Suspenden juicio disciplinario en contra del canciller Álvaro Leiva. El proceso fue remitido a la Procuradora General Margarita Cabello para su resolución. Procurador de sala de juzgamiento ordinario considero que la recusación presentada por la defensa del suspendido canciller, última palabra, la tendrá la jefe del Ministerio Público. El suspendido ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva había sido programado para comparecer a las 10 de la mañana ante la Procuraduría General de la Nación en Bogotá para enfrentar un proceso disciplinario relacionado con la controversia en torno a la licitación de los pasaportes. Sin embargo, uno de sus abogados anunció que el funcionario no está ni estará presente, delegando su defensa en su representación legal. Minutos después de comenzar la audiencia, éste se propuso durante una hora para analizar la recusación que presentó la defensa de Leiva contra Ernesto Espinosa Jiménez, el procurador de la sala de juzgamiento ordinario a caso del cargo, ausiendo una enemistad significativa de éste con el suspendido canciller. Sin embargo, después del receso, el procurador rechazó la objeción, argumentando que no existía una enemistad recíproca según la jurisprudencia y que sus opiniones anteriores estaban protegidas por la libertad de expresión. Además, afirmó que no tenía conflictos personales con el funcionario implicado. La objeción fue declarada sin fundamento y se remitió al despacho de la procuradora para su consideración. La diligencia continuaría con la presentación de los cargos contra el funcionario, quien tendría la oportunidad de declararse inocente o aceptar los señalamientos, lo que terminaría el curso del proceso. La sala disciplinaria de instrucción habría detallado previamente que Leiva enfrenta acusaciones por dos presuntas infracciones disciplinarias, provisionalmente calificadas como graves y cometidas con intención de luz. Según lo explicado por la entidad, Leiva está siendo investigado por haber declarado la licitación 001 de 2023 como desierta sin fundamentos suficientes desde el punto de vista factual, jurídico y técnico, y por haber declarado una situación de urgencia manifiesta durante el proceso contractual sin justificación aparente para tomar tal medida. El Ministerio Público señaló que durante este proceso disciplinario el canciller tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias para reclutar las acusaciones en su contra.